Secretario, platíquenos el origen de esta iniciativa. Me comentan que fue parte también de la Secretaría de la Gestión Pública la conmemoración. Celebrar de esta manera este Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Sí, efectivamente. Hay algunos colaboradores de la Secretaría que propusieron que podíamos hacer de este día un día especial. Yo creo en que cuando hablamos de temas como la lucha contra la homofobia, en realidad lo que tenemos que hablar es de la humanidad. El tema de fondo es que los humanos tenemos muchas formas de relacionarnos y todas tienen que tener el mismo nivel de posibilidad y de respeto. Este tipo de temas que yo creo que tienen dos formas de abordarse. Una es desde el punto de vista de lo que ha costado llegar al reconocimiento de estos derechos. Y otra que tiene que ver con la celebración de la diversidad. En donde entender que todos somos distintos, pero que hay algo que nos hace iguales. Es justamente nuestra calidad de ser humano y que cada uno debemos de tener el derecho de interrelacionarnos con quien querramos siempre y cuando respetemos el derecho del otro. Y yo creo que en el estado de Quintana Roo durante muchos años se vivió una época terrible, lamentable, oscura. En donde sí, incluso recordarán por ahí a un episodio que generó incluso algunos procesos donde un grupo de mujeres que querían que se reconociera el derecho de contraer matrimonio entre sí. Me explico que tiene que ver no solamente con la facultad de autodeterminarse en la sexualidad, sino también con la posibilidad de adquirir derechos recíprocos con otras personas, me explico, y posibilitar incluso el acceso a un testamento, a una herencia, al seguro social, a una serie de elementos y que durante algunos años en las pasadas administraciones incluso se bloqueó.